No, como vos prefieras. Después mejor, porque está Dalma en línea. Dalma, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo va? ¿Cómo va? Bien, ¿todo bien? ¿Qué onda? Nada, rarísimo que todos sepan que yo estoy embarazada cuando no es así y que las fuentes y que lo voy a confirmar en algún lugar, en otro lado. La verdad es que no estoy embarazada, por lo tanto no hay confirmación de nada. O sea, cero posibilidad de embarazo. Cero posibilidad, o sea, no quiero ponerme a decir cosas personales para que ustedes puedan comprobar que no estoy embarazada. ¿Me entiendes? Es como rarísimo hacer eso, pero lo puedo confirmar porque soy 100% segura que no estoy embarazada. Entiendo, ¿hacia dónde vas? Y nada de eso, los tres meses, esperar a confirmar, ni mucho menos. O sea, puedo decirles que no estoy embarazada. ¿Hoy vas a algún programa, supuestamente, a confirmar el embarazo? ¿O a promocionar la obra? No, voy a pasapalabra, pero no voy a confirmar nada porque no hay nada para decir. Ah, bueno, vas a grabar acá en el canal. Sí, voy a estar por ahí. Escúchame, Dalma. Sí. ¿Y de dónde sale? ¿Tenés alguna teoría por qué a Laura le llega esta información? ¿Por qué a Andrea también alguien le confirma esto? ¿Hay alguien alrededor tuyo que puede estar mandando fruta? Eso es rarísimo porque la verdad es que no me imagino de dónde puede venir porque no es cierto. Si capaz vos decís, bueno, estamos tratando de que nadie se entere o algo así, te digo, bueno, puede ser, se filtró, ponele. Pero como no es así, estoy súper tranquila y por eso también hice ese video riéndome. Sí. Por eso lo niego, o sea, lo niego tan tranquilamente. Yo contaba recién que te llamé el fin de semana para preguntarte y me lo negaste muy tranquila y fuiste contundente. No, y súper contundente. No es que puedo llegar a tener una duda. Si yo tengo una duda de que puedo estar embarazada, no salgo a decir nada. Más allá de que uno tiene que esperar tres veces para confirmarlo, no me la juego a hacerle un video a Laura Búfal, ¿entendés? Más allá de tu enfrentamiento, de tu cruce con Laura en las redes, yo decía, Laura es una periodista que chequea, que busca la información. Más allá de eso, Andrea también, alguien habló con alguien y alguien le confirmó el mismo tema. Por eso me parece que hay alguien que está tirando... Hay una puente que está pinchada, o sea, hay algo que está mal. Pero te hiciste una ecografía últimamente, algo que te hayan visto en un lugar confuso. Estuviste tomando mucha cerveza, no sé, tenés pancilla. No, no tomo cerveza. Eso, capaz, no me ven tomar alcohol y dicen, listo, estoy embarazada, pero nunca, no es por ahora que no lo hago. No, la verdad es que ni me hice estudios hace poco ni nada, o sea, me parece rarísimo y hablé con Laura para preguntarle de dónde lo había sacado, obviamente no me lo dijo y seguramente si se lo preguntó a Andrea tampoco me va a decir la persona que se lo dijo, entonces digo, bueno, ya está, qué sé yo. No, no te lo van a decir. Ahora, ¿hablaste con Laura después del cruce en Twitter o antes? ¿Cómo fue? En realidad fue así, yo... ¿Por qué la odiás a Laura Bufal? Yo no odio a nadie. Te fue a ver con Irma Roy, nos contó recién y vos no sos agradecida. Ay, yo no soy agradecida. Bueno, basta, no me ibas a hablar. No, lo que me pasó fue que ella puso a una manera embarazada y cuando yo le digo, mirá, Laura, la verdad es que no estoy embarazada y te lo puedo confirmar 100%, ella me dice, bueno, yo tengo mis fuentes. Entonces digo, pero pará, ¿cómo alguien va a saber más que yo si estoy embarazada o no? ¿Entendés? Esa era la locura que me parecía. Digo, ¿cómo lo puedes afirmar tanto? Yo, que soy la persona, sé que no estoy embarazada y te puedo decir... Pará, pero este no es el primer cruce. Yo le preguntaba recién a Laura y me dice que quizás te enojaste porque una vez hice una comparación de una foto tuya con una de tu hermano, de Diego Junior, en donde ella decía que eran dos gotas de agua o algo así. ¿Ahí empezó el problema? No, no, para nada. A mí ahí no empezó el problema. De hecho, te lo conté la otra vez. Yo estaba haciendo Bernarda Alba hace un montón de tiempo ya y no sé qué había pasado con mi mamá y yo salí como a aclarar algo y ella dijo, bueno, promociona... Bueno, solo sale de acceder a la madre para promocionar a Bernarda Alba. Y yo dije, ahora qué mala onda que tenés. Lo primero que Bernarda Alba ni necesitaba promocionarse estaba hace cinco años en cartel. Era un éxito. Y después dije, no sé, una mala onda de la nada, gratuita, y que si yo tengo todo el derecho de acceder a mi mamá cuando yo quiera, digamos. Obvio. Más allá de si es promocionando una obra o no, yo puedo hacer lo que quiero. Y ahí dije, medio que sentí mala onda, pero está todo bien. Si no me quiere, digo, no pasa nada. ¿Te llamó tu papá para saber si era cierto? No, igual mi papá está como insistente con el tema hace, como que te diga, dos años. Ah, te está quemando para... Y mi mamá también. O sea, los dos futuros abuelos te están quemando para que seas mamá. Claro, por eso yo, de hecho, el chiste, entre comillas, que yo hice fue, mira, la verdad que me perjudica este rumor, porque mi mamá está muy pesada con el tema, de verdad, como literalmente, sabía que no estaba embarazada. ¿Están tus planes para el 2018, 2019, 2020, más o menos para cuándo? En algún momento sí, pero este año seguro, seguro, seguro que no, porque tengo una película para filmar a fin de año que no puedo estar embarazada y me parece importante poder hacerla. Pero lo más importante es el embarazo con la peli, calma. Bueno, pero si se lo puedo decir... Está Diego, Claudia esperando. No puedo decir cuándo. Tayana, Rocío, están todos esperando. Laura. 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 Andrea. Pará, y tu novio también, tu pareja. Todos los satélites. Porque tu pareja, ¿qué te dice? Está Laura, Andrea hablando. ¿Estás embarazada? Te pregunto. No, no, él claramente también sabe, él no sabría si estoy embarazada o no, y la verdad es que no, como que no entiende mucho esto que te decía antes, como que como alguien puede confirmar algo mío, si yo ya le aclaré que no, y sigue, y sigue, y sigue. Yo no sé, ahora, ahora pasan nueve meses y seguramente en algún momento la peguen cuando digan, está embarazada, porque alguna vez voy a pasar. Claro, alguna vez va a pasar. Pero no, este año seguro que no, y ahora no estoy embarazada. Esto pasaba con Oreiro siempre, que tuvo como dos mil embarazos que nunca fueron. Es verdad, verdad. Eso es lo que iba a decir. De última, voy a decir a Laura eso, que el año que viene tiré lo mismo y así en algún momento va a estar. Lo va a invocar. Escúchame, Dalma, lo último para molestarte. ¿Cómo tomaste la noticia de Dieguito Junior, papá? No, no voy a opinar. Me imaginaba. Un día sin relación sería. Sí, les mando un beso enorme a todos y a Andrea, nada, la próxima, sí, sí, una fuente tan fuerte que dice eso. O sea, mame a mí y juro que te voy a decir la verdad.